Nos vemos del día, el giro inesperado que dio la causa por el doble homicidio en Vicente López. El hecho ocurrido en La Casona, con el matrimonio ya mayor, asesinado por la espalda cuando estaban en el interior de su automóvil. Está detenido el hijo menor del matrimonio y allí el giro importantísimo que ha tomado la investigación, porque hasta el momento todas las sospechas estaban sobre la empleada de la familia, la persona que se encarga justamente de las tareas de limpieza en el domicilio. Hace muchos años trabajaba con este matrimonio. Estuvo detenida durante 13 días, pero lo cierto es que el ahora detenido es un integrante de la familia. La mujer, si bien fue liberada, no fue desvinculada de la causa y llamó la atención porque todo se dio de manera muy vertiginosa. En horas del mediodía fue liberada y por la tarde se conocía la detención de Martín Santiago del Río, el hijo menor del matrimonio, cuando llegaba a un exclusivo country barrio privado en Nordelta. La hipótesis de la investigación indica que el móvil del crimen sería económico y el presunto motivo sería un departamento en el edificio Chateau de la Avenida del Libertador, aquí en Capital Federal, al que el matrimonio tenía previsto mudarse. La casona donde terminó su vida este matrimonio ya se encontraba con pocas pertenencias. ¿Por qué? Porque tenían pensado mudarse a este edificio buscando un lugar más seguro en esta etapa de su vida. Le habían entregado 2 millones de dólares a Martín Santiago del Río, a su hijo, para que realizara la transacción, para que comprara el departamento. Lo que se sabe hasta el momento es que solo de los 2 millones de dólares que recibió, abonó 4 cuotas de 10.000 dólares cada una. Allí la imagen del operativo policial con la detención de este hombre fueron fundamentales las cámaras de seguridad y de los vecinos en la zona de Vicente López, porque tomaron el momento en el que el hombre llegaba al domicilio unas horas antes de que se produjera justamente el asesinato del matrimonio y luego se retiraba cubierto por un tapabocas y una gorra. Fue identificado de todas maneras como el hijo menor del matrimonio. Y atención, porque por estas horas se ha desplegado un fuerte operativo de seguridad en la DDI, la Departamental de Policía de San Isidro, donde está detenido, porque temen que el hombre, justamente el detenido, no pueda soportar la situación de encarcelamiento. Las cámaras de seguridad fueron las que permitieron establecer el recorrido desde la casona de Vicente López hasta el Chateau, este edificio que se encuentra frente al estadio de River Plate, en las inmediaciones del estadio de River Plate, en Núñez. Fue caminando, son más de 3 kilómetros, allí se identificó el automóvil del hijo del matrimonio y su teléfono que lo dejó en el auto, justamente para no levantar sospechas y que recibió llamadas que nunca atendió durante el lapso de tiempo en que se cometió el homicidio.